Suscríbete Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas capítulo 10 versículos 39 a 42 María sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada La reflexión de hoy se titula, y si usted se sentase Ese día Marta recibió a Jesús en su casa y estaba muy atareada Pero su hermana María estaba tranquila sentada a los pies de Jesús escuchando lo que él decía Entonces Marta se indignó y dijo Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Lucas 10 40 La respuesta de Jesús es digna de reflexión Marta Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada El Señor no reprochó a Marta su trabajo sino la preocupación y el tormento que éste le ocasionaba Su actividad la distraía y hacía que dejara de lado lo principal María comprendió que cuando Jesús habla La prioridad de las prioridades es escucharlo Más tarde haría su trabajo con su plena aprobación Este pasaje contiene un mensaje muy concreto ¿Cómo escuchamos cuando Dios nos habla? ¿Le prestamos solo un oído distraído en medio de nuestras actividades? ¿Leemos la Biblia rápidamente en medio del bullicio o dejándonos distraer por los mensajes y alertas de nuestro teléfono? ¿Quién se atrevería a escuchar a su jefe solo con un oído mientras hace otra cosa? Amigo oyente Nuestro Dios es digno de que lo escuchemos tranquila y atentamente Su mensaje es vital Tomémonos el tiempo para detenernos Sentarnos y cerrar la puerta al mundo tan exigente y agitado que nos rodea Esta es la buena parte que debemos buscar cada día Cueste lo que cueste Tres lo que cueste Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!